Respecto a las elecciones locales y regionales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre, muchos candidatos están incumpliendo con la norma y comenzaron ya a implementar estrategias de publicidad externas a través de vallas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. John Cúcuta es una de las ciudades en las que la publicidad política se anticipó y la Procuraduría General de la Nación dio a conocer ya su solicitud al Consejo Nacional Electoral para que se adapten las medidas necesarias inmediatas para el cumplimiento. Estefany Payares, usted nos cuenta la información adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues oficialmente la campaña electoral inicia el 27 de julio, pero aquí ya hay diferentes vallas publicitarias y también publicidad en diferentes bucetas. La subsecretaria de Desarrollo del municipio habló sobre las medidas que se tomarán. Ya se está analizando la situación. Pese a que el artículo 35 de la ley 1475 del 2011 es claro respecto a los plazos específicos de la publicidad exterior, en Cúcuta la difusión ya se está haciendo. A nosotros de la mano de planeación, gobierno, hemos estratégicamente, estamos haciendo un análisis de todos los que son los dueños de aquellas vallas publicitarias y revisando el tema para saber si están cumpliendo con la normatividad. Desde la administración municipal se pide a los candidatos que pasen una relación respecto a sus estrategias publicitarias. A todos los candidatos políticos de la ciudad, de verdad que los invito a que pasen por escrito, manifiesten ante la oficina de planeación y la oficina de gobierno que somos las personas encargadas de poder dar el sí o el no para poder desplegar esas vallas de publicidad en la ciudad. El Procurador General de la Nación hizo un llamado a que los elementos publicitarios que no cumplen con la ley sean retirados. Pues bien, ahora se espera que se tomen los correctivos necesarios, pero también se espera que los candidatos tomen conciencia respecto a la cantidad de publicidad que piensan distribuir, teniendo en cuenta las afectaciones que esto trae para el medio ambiente. Es la información hasta el momento. Con la cámara de David García, Stephanie Payares, para Oriente Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.